Me percí un dragón Que lanza fuego y dolor Rey de la oscuridad Que vive en mi soledad Me percí un dragón Migo al espejo y soy yo Lucho contra mi fe Y me destruyo otra vez No, no dejes de sufrir Ya, la vida no es así No, no encuentro solución Solo autodestrucción No, no más ilusiones, baby No, no más ilusiones, baby No, no más ilusiones, baby Open your mind Me percí un dragón Que lanza fuego y dolor Rey de la oscuridad Que vive en mi soledad Me percí un dragón Migo al espejo y soy yo Lucho contra mi fe Y me destruyo otra vez Me percí un dragón Que lanza fuego y dolor Rey de la oscuridad Que vive en mi soledad Me percí un dragón Migo al espejo y soy yo Lucho contra mi fe Y me destruyo otra vez Migo al espejo y soy yo Migo al espejo y soy yo Lucho contra mi fe Migo al espejo y soy yo Lucho contra mi fe